Aleluya Santo es tu nombre amado Tú eres maravilloso Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre victorioso Maravilloso es Traemos sacrificio Alabanza 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 Te adoramos Tú eres bueno Cantante Cantante Marco Susorio Y su teclado Dios es bueno Aleluya Hay un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Maravilloso es Tengo un Dios muy, muy grande Tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso Siempre amoroso Siempre victorioso Siempre victorioso Maravilloso es Traemos sacrificio Alabanza 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 Traemos sacrificio Alabanza Alabanza Dios Gracias señor amado Por las oportunidades Que tú me has permitido Seguimos adelante hermano Y hermana Seguimos luchando Aleluya Alabanza Alabanza Alabanza